La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos ustedes, a todas ustedes que nos hacen favor de sintonizar, acá saludándoles desde el Fondo de Cultura Económica, Obras para Niños y para Jóvenes, estrechando lazos con la Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, aquí en la compartencia, en el cariño, en el afecto a todos los apasionados de los libros, de la lectura, de la literatura. El día de hoy estamos particularmente contentos porque hoy vamos a hacer una provocación, esperamos que profunda, a las emociones intensas, pero también a la reflexión de nuestra realidad. Estamos aquí convocados para hablar sobre la más reciente novela del escritor regiomontano mexicano, Antonio Ramos Redillas, Salvajes. Dentro de la colección A Través del Espejo, la más reciente colección para jóvenes, que lanza el Fondo de Cultura Económica y que el día de hoy nos permite sentarnos en este espacio para compartir con el autor, compartir con ustedes. Antonio Ramos Redillas, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Benjamín. Pues gracias, gracias por el espacio, gracias de nuevo al fondo y a la Feria del Libro Universitario de Pachuca, una feria que quiero mucho, la que he ido en otras ocasiones y que, bueno, toda la gente de Hidalgo para mí es muy cálida, es un estado, yo creo que es el estado que más he visitado después de donde he vivido, que he sido Nuevo León y, por supuesto, la Ciudad de México. Hidalgo está, bueno, Hidalgo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Es maravilloso. Sí, claro, igual con su comida, con su gente, con sus tradiciones, con su cultura y de alguna manera eres, pues sí, como un juglar que te landas de feria en feria y además promoviendo la lectura y la literatura. Eso es buenísimo, ¿no? Sí, pues me ha tocado realmente, hay pocas ferias a las cuales no he ido, he tenido la fortuna de ser como muy invitado y ahora recientemente me invitaron a una a la cual nunca había estado invitado, ya fui, digo, de manera virtual, pero ya puedo decir que ya fui también a esta. Pero no, la verdad es que muy agradecido con el espacio y, bueno, quienes están mirando esta conversación para hablar, pues, de esta novela de salvajes. Qué bueno, además, porque justo de ello quisiera entrar y fíjate que yo me pasé toda una noche pensando cómo íbamos a abordar esta plática, esta conversación. Un poco porque me interesaba, pues, no hacer una sesión erudita, profunda, analítica, sino más bien que creáramos un espacio amistoso de tertulia, de colegas, de cuates, pero tengo que confesarte algo, me va a costar trabajo. Como son los cuates, además, Benjamín. Yo lo sé, pero la gente no, entonces quería que lo dijéramos públicamente. Oye, fíjate, lo que yo quería es rendirme públicamente para decir que soy absolutamente un fan sometido a la historia de salvajes, a lo que representa como experiencia en la literatura juvenil de nuestro país y por eso creo que va a ser una conversación en la que quiero provocarte a que nos lleves a ciertos terrenos, empezando por lo más elemental. Evidentemente, la literatura juvenil, no sé si tú estás de acuerdo, ha tradicionalmente, pues no sé si evitado con conciencia o no, el abordar ciertos temas que en el pasado se denominaban temas tabúes, que tenían que ver con el cuerpo, que tenían que ver con la pérdida, con los duelos, pero también con las condiciones sociales de la vida de la gente. En ese sentido, yo estoy muy emocionado porque Salvajes viene un poco a llenar ese hueco de historias que apelan a nuestra reflexión social sin perder la experiencia de vida de los jóvenes a los que va dirigido. Primera cosa que me gustaría que nos contaras, Toño, ¿por qué pudiendo contar esta misma historia para un público adulto, para un público que es como más cercano a estos temas, decides dirigirla a un sector de la población al que se escribe poco, que es el de los jóvenes? Efraín, el protagonista, es un joven de 15 años y entonces a partir de ahí podríamos pensar que es el rango hacia donde dirigimos. ¿Por qué escribir para ellos una historia como Salvajes? Pues es muy fácil, Benjamín, porque si hubiera sido una novela para adultos, no habría sido una novela con esperanza. Habría sido una novela que retrate de manera dura la violencia y vivir en las periferias y que vaya, bueno, vaya, creo que esa novela la hemos leído todos. Hemos leído esas historias muy seguido. No solamente las hemos visto y las vivimos, sino que también las hemos leído. Y me parecía que era importante escribir sobre ella, sobre este tema, pero desde la juventud y desde todavía este resquicio de luz que podemos encontrar a esta edad. Porque yo defiendo mucho, he estado defendiendo mucho durante todos estos días o semanas que sí es una novela dura, pero que no deja de ser una novela hasta cierto punto de aventuras. Y una novela en la cual se avizora en el entorno nebuloso en el cual está inscrita que hay posibilidades. Y no quiero decir con esto que tiene una novela que esta novela tiene un final feliz, porque no lo tiene. Pero es una novela que a pesar de eso le da oportunidad al personaje todavía de trazar otra ruta. Sí, eso se lee de manera clarísima. Y un poco para los que no conocen todavía el texto y con el afán de que se enamoren de inmediato o que salgan corriendo a conseguirlo, déjame decirles en tres líneas de qué va la historia. Efraín, llamado Fray por sus hermanos Freddy y Marcos, son tres chicos de entre 12 y 15 años que viven en las periferias de la ciudad de Monterrey. Pertenecen a estos grupos vulnerables que viven en lo alto de un cerro, tienen una madre trabajadora doméstica que literalmente se desloma por darles un mejor horizonte de vida y que de pronto es víctima de una injusticia terrible. ¿Cuál? Ustedes investiguenlo, por favor, leanlo. Pero es tan terrible que termina injustamente en la cárcel. Y ahí empieza la gran odisea de Efraín. Entre muchas cosas que ocurren con su vida. ¿Cómo va a ser ese joven para sacar a su madre de la cárcel? Y en el entorno en el que viven, de estas comunidades bravas que llaman, de donde venimos muchos, pues está permeando la realidad que vemos en la televisión, que vemos en los noticieros, la violencia, los grupos delictivos cooptando a los jóvenes, la gente viviendo no solamente de actividades ilícitas, sino también la gente de piso que lucha por sobrevivir de una manera digna, sin fastidiar a nadie, y que sin embargo no tienen los mismos beneficios que toda nuestra sociedad. Desde esa perspectiva, en ese horizonte de vida, vive Efraín, que es un muchacho de 15 años, como fuimos cualquiera de nosotros, queridos y queridas, como fue Toño, como fueron los del Fondo de Cultura Económica, como son ustedes que nos están viendo, que tienen amores imposibles, que tienen un deseo irrefrenable por una buena comida. Bueno, pueden creerlo que hasta por una galletita de azúcar y de dulce muy especial, a las que no siempre tienen acceso, tienen sueños, tienen horizontes, y hay cosas que viven en las que me voy a centrar. El asunto es, al final, nuestro personaje Efraín logra o no logra vencer el conflicto que tiene enfrente, que es el sacar a su madre de la cárcel. Quiero decirles que la belleza de esta novela radica en no brindarnos efectivamente finales felices, finales edulcorados, para no dañar a las infancias, a las juventudes. Toma un final muy realista, muy crudo, muy duro, pero efectivamente, como ya ha platicado Toño, un final inscrito todavía dentro de las posibilidades realistas que nos da el mundo de esperanza. En ese sentido, Toño, Fray, Efraín, su familia, ¿qué tan cercanos son a ti? ¿Son personajes surgidos de la investigación del escritor que se fue a conocer los ambientes porque quería hacer su obra? ¿O es un producto de la vivencia, de la experiencia, del ser? ¿Qué es? Pues es que es difícil. Es decir, a ver, yo creo que hay una parte donde Efraín se pregunta quiénes son barrio, ¿no? Y dice, pues es que todos somos barrio, ¿no? No importa si vives en tal colonia. Creo que solamente no son barrio, hay una cierta cantidad de personas y se les nota. Fuera de eso, todos hemos pasado por esas condicionantes del barrio que tienen que ver con los problemas de movilidad, con los problemas de la comida, con los problemas de la educación, pero también con la camaradería, de los cercanos, de los desconocidos, del compartir un concepto de ideas y de sensaciones y de vivencias. Es una novela que curiosamente, y bueno, yo no curiosamente, sino que dije, no es una novela tremendista. Es decir, aquí, aunque hay situaciones tremendistas, me refiero, hay una reflexión muy real y muy realista sobre sobrevivir en la calle o vivir con lo menos, no por eso estos espacios tienen un sitio de acogimiento y de alegría y de felicidad. Por ejemplo, a lo largo de la historia, pues se describen muchas veces los mercaditos, donde tú vas y compras un helado, te compras unos tacos, compras algo para llevarte a tu casa, ves a una chica que va pasando, en fin, hay un entorno también feliz, por decirlo de alguna manera, ellos deciden que en ese espacio en el que viven lo que encuentran a favor. O por ejemplo, el mismo Efraín que vive, es cierto, que vive en las periferias, que vive, que para poder llegar a su casa tiene que subir muchos metros entre calles, con asfalto y veredas, con basura y todo esto, pero en cuanto llega a su casa, sabe que su patio es el mejor jardín del mundo, que es todo el cerro. Entonces, hay ese, hay ese como, como una, una, un filtro, un filtro para no mirar solamente lo malo, sino para, para encontrar en esos espacios, pues también un espacio de, de, de tranquilidad, de esperanza, como todo el mundo lo tiene. O sea, yo estoy seguro que en este momento, gente que va en el metro, o que va en el camión cansado, o cansada, si le toca irse sentado, por supuesto, soltará el cuerpo y disfrutará ese momento, como nadie, ¿no? Y llegando a su casa, se va a preparar unos frijolitos con, con arroz, y si tiene un chile verde, lo va a agarrar, lo va a limpiar, bueno, yo espero que lo limpie, este, y se va a sentar frente a su televisión, y tal vez se lo va a comer en 10 minutos, no sé, porque también comemos muy rápido, pero bueno, esa es otra historia, pero, pero va a disfrutar el momento, va a disfrutar el momento de estar consigo misma, o consigo mismo, y, y después, si le dan una galleta de estas de dulce, fíjate que, ese tema que tocas de la galleta, de la galleta es muy importante, es muy simbólica en la novela, pero también, estos personajes, todo el tiempo tienen hambre, todo el tiempo están comiendo, porque es algo que, es lo que, es decir, es parte de sobrevivir, tener para comer ese día, entonces, y, y por supuesto, no está basado en ninguna investigación, yo soy barrio, como tú eres barrio, como todos somos barrio, como todos hemos tenido épocas, muy complicadas, donde no teníamos para comer, y otras donde hemos tenido, hasta para invitarle a un amigo, algo, ¿no? Pero, pero de ahí viene esa experiencia, y de ahí viene, y bueno, y yo mismo, si acaso esto sería como la, la mayor investigación que realicé con esta novela, fue haber nacido en una colonia varaba, en Monterrey, y haber tenido cuatro hermanos, con los cuales pelear la comida, y este, y vecinos, que, que lo mismo estudiaban, que andaban de pandilla, y, y, y que todos, y se hacía un, un conjunto, fíjate que originalmente esta novela se llamó Días de Pandillas, muchos, muchas versiones tuvo ese título, y luego dije, no, como que, también lo estaría vendiendo mucho, entonces, lo quité, luego se llamó Los de Arriba, pero dije, la gente va a hacer el juego con los de abajo, o mejor, y al final, bueno, la gente del fondo, me dio este título, y, y bueno, estaba ya escrito en el texto, y así fue como salió el libro, ¿no? Oye, pero además, fíjate, ya había oído antes en otro espacio, que efectivamente, la, pensabas llamar Los de Arriba, y me parece muy acertado el hecho de que decidiste declinar esto, porque incluso la visión que haces, en el momento dado, eh, tus personajes, son tan complejos como la vida misma, como bien estás diciendo, tienen muchos matices, no solamente los protagónicos y la madre, sino incluso los incidentales, y algo que, que, que yo celebro mucho, es que incluso vemos dos mundos, hablando de, 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 de nuestra sociedad contemporánea, que se obstina en dividir en bandos sociales a la población, aquí vemos que, eh, que, que no hay buenos ni malos, no hay ricos ni pobres, no hay ningún calificativo para los de arriba y los de abajo, hay gente compleja, hay gente buena que no tiene dinero, y hay gente con mucho dinero que también es buena, pero también hay gente que abusa de tener dinero, y hay gente que abusa de no tenerlo, y en ese sentido lo que opera al final es la humanidad, no la condición social, y eso es tan hermoso, porque brinda efectivamente la posibilidad de diálogo entre la gente, y yo creo que eso es también un acierto, te lo habías planteado, que, que, que vendría a aportar un poco al discurso de, pues como de enojo que existe en este momento en el mundo. Sí. No, la verdad es que no, la verdad Benjamín es que no me planteo, no me planteé eso, no, no planteé las lecturas posibles de la novela, es decir, si había ingredientes que yo sabía que tenían un contexto, ¿no? Porque una de las cosas que me parecía importante era, por ejemplo, hablar de la guerra del narcotráfico, y sobre todo de su, de su, de su paso por los más jóvenes. De alguna forma es una novela que también hace un poco de, de recordar a, a estos chicos que perdieron la vida, eh, y que nadie sabe nunca más dónde está, ¿no? Pero algo importante en la historia es que no va de eso la novela, es decir, es parte del contexto en el cual el personaje se desarrolla, y lleva a cabo esta aventura de tratar de sacar a su madre, de, de la cárcel, eh, pero, pero eso sí lo tenía claro, pero todo lo demás, ¿sabes qué? Fue, no fue a propósito, pero yo como traté de ser muy fiel a la realidad y al entorno del personaje, todo lo demás se fue sumando, todo lo demás fue agregándose, todo lo demás de manera natural, no, no es que no, no lo, fíjate que hubo un momento, te quiero confesar y a quienes nos miran, que hay una, hay una reflexión de pronto en la novela cuando, cuando Efraín habla de sus vecinos y dice que unos trabajan, otros así, otros acá, y después habla de unos que desaparecieron, una, que, que unos sicarios entraron a una iglesia y se, y mataron a todos los chicos que estaban ahí recluidos para quitarse de la desintoxicación por el alcohol, por las drogas, ¿no? Entonces, cuando estaba escribiendo esa parte y llegué a eso, así, de manera natural, y lo escribí, me detuve, dije, ¿qué hago con esto? O sea, si lo meto, la novela se me puede ir a la denuncia y se me puede ir a otros lados y no quiero, este, dije, bueno, no me voy a censurar, o sea, ¿por qué voy a censurarme, no? Entonces, dije, lo voy a dejar, pero, pero ahí tomé la decisión de que cada que aparecería, estaría como un eco, ahí está, lamentablemente aparece tantas veces que no es un eco, ¿no? Es parte, es parte del entorno porque así es en la realidad, o sea, yo recuerdo, mira, recuerdo cuando hace años le pregunté a un primo que estaba en la secundaria, le dije, oye, ¿cómo estás? Saludamos, le platicamos, le digo, oye, ¿cuántos, cuántos chicos venden droga en tu secundaria? Uno, me dice, no hombre, hay uno, pero por salón, y él tenía una secundaria, su secundaria estaba en las autoridades de la ciudad, ¿no? Entonces, dije, ¿en serio uno por salón? Me dijo, sí, o sea, y ya me explicó todo el mecanismo, y dije, guau, entonces, ahí, ahí se quedó, y ya finalmente lo metí, y, y bueno, y eso me llevó finalmente al desenlace de la, de la novela, en donde termina, pero, pero también, fue como un hallazgo como feliz, incluso eso, digo, no es feliz, pero, pero saber que, que tenía que terminar ahí, yo, yo tenía claro una cosa, así como iniciaba, tenía que terminar la novela, me refiero a la descripción de la calle, la novela inicia con una descripción larguísima de una calle, y tenía que terminar igual, eso lo tenía como muy claro, y todo lo demás se fue como ajustando, pero, pero volviendo a tu pregunta, la única exploración, fue, fue una exploración intuitiva, y que no pensé que era, no pensé que me iba a servir para escribir una novela. Oye, pero además, sabes que es muy, muy logrado, y que uno agradece mucho, cuando se enfrenta a, a una buena novela, y a un buen escritor, que esto de lo que hablas, del tratamiento de la violencia, porque sí, hay que decirlo, está presente, es parte misma de, de, de las venas que corren por la historia, la violencia, la injusticia, o la justicia, yo, yo tendría que decirle ahorita a la gente, que jamás, es como las películas de adultos, hay unas que son grotescas, por lo explícitas, y hay otras que son sugerentes, por lo no dicho, por lo que provocan, y justo eso, me estaba ocurriendo anoche, que volví a revisar la historia, y no les voy a decir nada, pero, el capítulo 19, menos de un párrafo, son cuatro líneas, es, el capítulo, que describe, el acto, más violento, de lo que ocurre, en la historia, y jamás van a ver, derramamiento de sangre, ni ráfagas de bala, van a, tener una experiencia, sensible, de lo que es, el horror, de la violencia, que vivimos, saliendo de la casa, y en ese sentido, fíjate, Toño, qué pertinente, decir, contar estas historias, que aunque, de manera colateral, abordan, violencia, narcotráfico, un poco de la descomposición social, que enfrentan los jóvenes, había ocurrido, que estábamos oyendo, historias, que se contaban, desde dos ángulos, o el de, los delincuentes, como todas estas historias, de narcos, o el de, las, asociaciones, policíacas, que los combaten, y que quieren, hacer una, apología, del combate, a la delincuencia, pero, tanto salvajes, como algo muy reciente, que está apareciendo, Somos, sin señas particulares, han hecho algo, bellísimo, que es, poner, la visión, en nosotros, en los receptores, finales, de la violencia, en este sentido, creo que es un gran logro, lo que has hecho, supongo que has, ya empezado a permear, qué ocurre con la gente, has tenido noticias, de cómo están, recibiendo los muchachos, esta historia, pues mira, bueno, en ese sentido, soy un autor, como muy desbalagado, no, no, este, no, no, no suelo revisar, qué pasa con mis libros, en cuanto son publicados, porque además, cuando ha ocurrido, me he encontrado, que dicen de mí, cada cosa, en una novela, en otro libro, vi una nota, en una página, donde decía, que soy, soy machista, y racista, y yo dije, vi esa descripción, de mí, dije, caray, no pensé, que uno de mis libros, pudiera llevar, hacia allá, esa imagen, de que yo soy eso, no, le dije, bueno, igual, y también, los críticas, dicen mucho del lector, o de la lectora, dependiendo del caso, no, entonces, no lo busco mucho, pero, sí sé una cosa, sí sé que una, alguien leyó la novela, y que la leyó muy rápido, y que me dijo, que al final, le había dejado como, que aunque no le había gustado, la novela, al final, le había dejado, una sensación, como rara, no, que no sabía describir, que era lo que le sentía, pero que, que, pero fue muy enfática, dijo, no me gustó la novela, pero la leí en un día y medio, y me dejó una sensación, yo dije, no importa, qué bueno que no te gustó, pero, pero de alguna forma, el trabajo ya está hecho, es decir, la terminaste muy rápido de leer, y, y este, y te dejó algo, o sea, te reaccionaste a lo que está ahí, no creo que haya sido una reacción, porque haya estado, esté mal escrita, sino porque algo, de lo que esté ahí en ese mundo, le, le, le movió, entonces, yo digo, si esa es la reacción de alguien que no le gustó la novela, yo creo que estoy bien, creo que, creo que estoy del otro lado, este, pero en general han sido como, pues, lecturas, ¿sabes dónde lo vi, Benjamín? ¿Dónde me quedó claro que la novela, eh, no es del todo indiferente? Eh, la semana en la cual, mis, los compañeros de periodismo cultural me hicieron entrevistas, porque ellos habían leído la novela, y yo sé que, yo sé que a veces con la carga de trabajo que tienen, pues, no les da chanza, ¿no? O sea, salen de nota tras nota, y cuando me entrevistaron, yo notaba que, que, que la habían leído, porque hacían reflexiones muy específicas a cosas de la novela, y bueno, desde ahí como que también dije, bueno, que pase lo que pase, ¿no? Está, está bien, y, pero, pero por lo general, no, 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 no este, no me busco en Google, este, para ver qué, qué pasa con los libros. Fíjate que a veces, platicaba con otros amigos, a los, a los escritores les suele llegar, no es que ustedes lo busquen, es que te llega, cuando el entusiasmo de pronto de los lectores, este, de los mediadores de lectura, en fin, de, de la gente que quiere promover tu material, porque. No, sí, sí me ha llegado, me han escrito varios, sí, sí, varios mediadores y promotoras de lectura me han escrito para decirme, bueno, que la novela les recuerda su vida, lo cual, lo cual es fabuloso. Tal vez yo creo que la, una de las más sensibles es que, esa novela de la leyuna, yo conozco esta zona, esta zona yo la conozco porque, eh, yo hice, yo vendía ahí cursos de, de, cursos de, de belleza y, y de computación. a los jóvenes, cuando yo era muy joven, cuando yo tenía 18 años, andaba metido en esas colonias vendiendo eso. Y, y, y bueno, y vendía mucho porque ahí, ahí fue donde descubrí esto, este, este concepto de que, de que hay mucha gente personera y buena, que no se quiere meter con nada que ver con la violencia, ni con el narcotráfico, ni con el robo, ni con nada, pero que le está tocado empezar desde muy atrás, ¿no? y, y, y busca la manera de salir adelante y lo hace. Entonces, ahí, ahí encontré muchos chicos como, 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 pues como yo en ese sentido, porque yo tenía 18 años y andaba vendiendo todo, pude haber andado ya como, como, no sé, en la calle, pero no. Y, y con el, con el tiempo dio la casualidad que conocí a una chica que vivió en esas colonias. Y le, le di la novela y, bueno, le gustó, se le leyó su mamá, la platicó con su mamá. Y, bueno, recordaron todas. Bueno, siguen viviendo ahí. Entonces, este, eso, eso, yo creo que ahí va la novela, creo que eso está bien. Y fíjate, ahora que lo mencionas, que, que los mismos mediadores de lectura se la apropian, la promueven y todo eso, pero sobre todo quieren generar como procesos con sus grupos de lectores. Hay un, hay una línea que, que aborda salvajes, que tiene que ver con esto mismo de, de, de la mediación lectora. Bueno, me refiero a ello. Y quiero suponer que tiene que ver con tu formación y también con tu quehacer, porque además de escritor, además de director del editorial de la universidad, pues también eres formador de mediadores de lectura en el programa de, de salas de lectura. Cosa que celebro, ya nos contarás qué les das a esta gente. Pero en este ámbito de promover la lectura, los libros están presentes también en salvajes de dos maneras. Uno a través de, de, de una librería a la que acuden nuestros tres protagonistas. Sí, los tres, de hecho, con la sobrina del abogado que está defendiendo a la mamá de Efraín. La estrella. Exactamente. Pero yo quisiera llamar la atención a dos cosas brevemente, para que tú nos hables de por qué introducir el libro como puerta de esperanza. Porque algo que me llamó la atención es que cuando llegan a esta librería, estos tres chicos que están, no están acostumbrados a andar por el centro de la, de la ciudad misma, ven una librería, una cafetería que tiene una librería y se sienten absolutamente intimidados de entrar. Ve el tamaño de, 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 de situación que cualquier exagerado, como yo diría, trágica, que alguien se sienta excluido para entrar a una cafetería, tomarse un café. Y después Efraín descubre que el café sí podía pagarlo. Pero el hecho mismo del entorno, del mobiliario, de la gente, de la ropa, los hace sentirse ajenos. Y es esta chica la que valientemente, no valientemente, generosamente los invita a pasar, entran, y incluso le ofrece un libro al hermano menor de Efraín. Y ahí el niño y luego la muchacha establecen una relación lectora, porque empiezan a platicarse de su lectura y les encanta. Sí. En particular, no me acuerdo si era Ciudades de Papel, sí, o Los Miserables. Los Miserables. Ciudades de Papel, de John Green. Entonces, se apasionan hablando de la lectura. Y, y es un pequeño guiño a esto que decías tú, de arrojarle luz a la historia tan sórdida. La, la lectura en ese sentido, te la habías planteado también como una vía de esperanza, una vía de escape para cualquier persona, no solamente para los salvajes y los marginales. Pues sí, sí, Benjamín, porque los libros nos permiten reconocernos como no, como nada, ¿no? Cuando veo una película, pues no, realmente no, no ocurre, no ocurre ese proceso, porque tú eres, un espectador pasivo, pero la única manera de, de, de leer es involucrándote. Los libros se leen con todas las entrañas, ¿no? Con todo lo que eres. No, no, no te puedes mentir como lector, ¿no? Entonces, sí era importante para mí que, que, que estuviera esa, esa escena, esa escena así como, como, porque además la he visto, Benjamín, yo tuve una librería y yo sabía cuando la gente no entra, entraba a la librería estaba asustada. Pues sí, entraban porque tenía que buscar tal libro, pero, pero era como, entro para ver si tienes tu libro y si no lo tengo, me voy. Había, había eso, y eso lo, lo viví y yo también lo viví, me refiero a que yo también cuando era joven y que no tenía acceso a los libros, de pronto entró a una librería y era así como, como, ¿qué onda con esto, no? Este, puedo entrar, puedo, puedo sacar los libros, puedo quitarles el plástico, recuerdo el, 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 el trauma cuando dije, voy a quitarle un plástico y a ver que nadie se dé cuenta, porque pues no te enseñan, es decir, cuando vives en la calle, cuando vives con poco, cuando andas sobreviviendo realmente, estos espacios, las cafeterías, por ejemplo, ¿no? Los restaurantes, es decir, a ver, no es que no vayas, no es que no comas en la calle, sí, comes en la calle, en los, en los puestos y son tus lugares, pero de pronto así como, a ver, voy a entrar a este lugar donde hay meseros y hay no sé qué, es así como, caray, como que hay un contraste, ¿por qué? Pues porque, porque vivimos, tenemos esta polarización de la que hablabas hace rato, entonces, una vía que rompe esa polarización son los libros, y sí, sí es, fue muy a propósito, eso sí, totalmente, totalmente a propósito, y cuando, y cuando lo escribí, me di cuenta que no funcionaba mal, que había, que daba, que daba justo ese rasgo de esperanza, porque además, están los, las, las tres reflexiones en la misma visita, está, tanto Efraín, que entra y no sabe qué hacer, pero bueno, dice, pero lo hago, el hermano, que es más pequeño, que no tiene tantas taras, digamos, y toma el libro, y platica con la chica, y el otro hermano, el que se queda afuera, el que dice, yo, yo aquí me quedo, este lugar no es mi lugar, yo los espero afuera, que, que es también muy comprensible, muy, muy como normal. Sí, a que además, preconfigura, pues, cómo va a terminar este personaje, de alguna manera, como, como, pues no predestinado a ello, pero sí, muy consistente con el perfil de, del mundo en el que él no encaja, y por qué toma las decisiones que toma, porque ese quizás es uno de los grandes personajes también de la novela, no solamente el protagonista Efraín, sino su hermano, Freddy, del cual absolutamente no voy a decir nada, pero hay, hay, hay dos aspectos de la novela que son como, como indicios, ¿sabes? Como pistas. Dice, si me permites, los leeré brevemente, son dos líneas, en la dedicatoria, el propio Antonio Ramos Revillas dice, para quienes andan en la calle y la han sobrevivido. Pum, primer indicio, último indicio, no la frase final de la novela, pero sí, algo que yo te quería preguntar, está fechada y firmada en Monterrey, el 30 de agosto de 2020. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas. ¿Ese día terminaste la novela o ese día decidiste fecharla y firmarla? No, ese día la terminé, ese día la terminé, Benjamín, ese día, puse el último punto final, ese día, ese día, este, yo estaba revisando, o sea, terminé la novela mucho antes, por supuesto, pero, pero cuando termino una novela, la sigo revisando, la sigo revisando, mientras sigue mi computadora, soy dueño de ella. y justo ese día, no me di cuenta, Benjamín, es decir, yo escribí la historia, y en que termine todo, y, y cuando estaba, cuando ya la había terminado, estaba como dándome un break, para mirar cómo era, en el Facebook, y de pronto vi en el Facebook, esta reflexión, y entonces hizo empate, dije, chin, y, y, y no te voy a mentir, en ese momento me puse a llorar, porque, porque traía tan cargada la novela, estaba corrigiendo, tenía tan lleno de los personajes, porque en ese momento me di cuenta, lo que acababa de hacer con uno de ellos. Y me suena tan, perdón, te lloró un vi, perdón. Sí, no, no, me di cuenta lo que iba a ocurrir, es decir, en ese momento me di cuenta como, como que el, el costo de la ficción, que no es ficción, y entonces dije, y le pensé mucho, porque dije, no quiero que, no pienso, no quisiera que crean que me estoy como colgando de algo, pero, pero, pero dije, no, pero es que tengo que ponerlo, porque si no, no, no voy a ser fiel a esto que estoy sintiendo, ¿no? Y, y ya la feché, y se la mandé a, la feché y se la mandé a Horacio, a mi editor, y ya, ya no volvía más a ver de la novela, digo, cambiar alguna frase, arreglar una oración, pero ya la, ya, ya no, ya no era mía, ya estaba terminada. Oye, fíjate que, que hermoso, perdón, es que me emocionaste tanto, porque dices, que lloras el día que la firmas, y que la fechas, tú como autor, tienes esa reacción, tienes esa reacción, que podría pensar uno, que es la que tienen los creadores con sus obras, pero me hace pensar que es muy similar a la, a la de la señora o la mujer que nos comentas, que hizo una reseña que dijo que no le gustó nada, pero que algo se sintió. Entonces, yo creo que en el, en el fondo, las dos reacciones tienen que ver con lo mismo, con enfrentar la realidad y ser sensibles a ella. Claro, hay, hay temas que no nos gustan, a mí no me gusta la guerra, a mí no me gusta, no me gusta verlo, pero lo veo y algo me afecta. En ese sentido, son como muy, muy cercanos las dos reacciones, Toño, y me deja absolutamente con la necesidad de decirle a la gente que eso es lo que les va a ocurrir cuando la lean. No van a terminar indiferentes, lo juro que, que, que hay algo que va a suceder después de esa lectura. Y lo más interesante, es una lectura que invita a ser una, de verdad, una reflexión de la realidad. Nos quejamos tanto de las últimas generaciones, de los millennials, de los Z, de no sé qué, que son frívolos, que, que, que se la pasan en la cultura del meme y del mame, pero yo creo que ese es un, también un prejuicio. Y algo hermoso que encontramos en, en salvajes, es que tú abordas todos tus personajes con una gran naturalidad, amor y sin prejuicios. Y en ese sentido, los jóvenes son jóvenes, no son etiquetas, no son patrones preestablecidos, o etiquetas sociales, no son víctimas, son excluidos, de alguna manera. En ese sentido, tú crees que, a lo mejor es muy sangrón a la pregunta, pero no tiene esa intención, ¿tú crees que este tipo de historias, estas novelas, tienden a generar, como que el debate, el discurso público, empiece a abrirse, y a transformarnos un poco, nuestras maneras de pensar, y de mirar a los otros? Bueno, sería, sí sería como muy duro pensar que, que he escrito la novela para que provoque todo eso, pero, pero, sé que en cuanto un libro sale, una obra de teatro sale, una serie de televisión sale, se convierte en parte del discurso, ¿no? y este discurso puede ser, es utilizado para muchas cosas, entonces, yo sí estoy seguro que la novela, va a generar una conversación, la está generando, aunque no, aunque ya, ya va más allá de lo que yo quería hacer, ¿no? Es, en ese sentido, los autores, somos, al menos en la literatura, bueno, en el, pienso en el cine, si se pretende que haya otra cosa, pero, 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 nosotros escribimos la obra, con algunos elementos de la realidad, y, y cuando sale esta obra, y se vuelve parte de un contexto real, pues, los lectores hacen con ella lo que quieren, y, y sé que, sé que hay lectoras y lectores que han estado ya utilizando la novela, o empleándola para justo abrir el debate, y a mí me parece genial, ¿no? Este, pero no podría yo agregar más, es decir, en mi, mi aportación al debate fue solamente contar esta historia, y todo lo demás, ya es, es añadidura como esto, en este momento, Claro, el valor agregado, ¿no? A la obra, que en este caso, de verdad, este, a toda la gente de la Feria del Libro de allá de Pachuca, les digo, es un valor agregado altísimo, altísimo, y por eso vale la pena revisarlo, y por eso vale la pena, no sé si estás de acuerdo, Toño, como celebrar la existencia del todavía, aunque sea en estos formatos virtuales, de las ferias de libro, de las librerías virtuales, de los espacios en resistencia, que nos permiten acercarnos a los autores, a sus creaciones, y en general a la lectura, porque no queremos más Efraínes, ni Marcos, ni Fredis, que se sientan fuera del acceso a este mundo editorial, fuera de los libros, en ese sentido, ¿crees que todavía nos falta hacer mucho como sociedad, como instituciones, para acercar la lectura todavía más a los chavos, a los jóvenes? Pues sí. Te lo pregunto en tu carácter de mediador de lectura, editor, director. Estamos, yo siempre he visto, he tratado de ver el vaso medio lleno, y hay muchas cosas muy valiosas, en la producción de lectura en el país, pero sin duda, todavía nos falta mucho trabajo, nos falta sensibilizar mucho a los maestros, nos falta sensibilizar mucho a los papás, sobre los libros, y sobre la lectura, pero fundamentalmente los maestros, es que se nos olvida que, que por un maestro, no pasan un niño, pasan miles de niños por sus aulas, y si a este maestro no le gusta leer, se va a sumar con el papá que tampoco le gusta leer, entonces, es un match terrible, y no para que todos se vuelvan creadores, o filósofos, o bla, 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 no, simplemente el poder que da, que el poder que la lectura nos da, para de pronto hacer un acto, y hacer una reflexión propia, sobre nuestras vidas, eso, hay gente que tal vez, lo hace, pero sin tantos contextos, y con tantas herramientas, es como los upgrades en los videojuegos, uno va recolectando cosas, para poder llegar a la meta, y así ocurre con los libros, y con las historias, uno va recolectando historias, para poder darse ciertos sentidos, cuando el sentido del, de la realidad en la que vivimos, se colapsa, entonces acudimos a los libros, acudimos al arte, acudimos a escuchar historias de otros, para tomar modelos, porque si algo tiene todos los libros, es que en todos los libros, hay un esquema moral, que los personajes realizan, y uno responde a ese esquema moral, trata de enjuiciar, o trata de, 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 ser empático con él, y al hacerlo, pues se lee, y, y, y se vuelve ese personaje, y tiene, pues un poco más de herramientas, para hacer futuro. Exacto, ¿no? Dejar de mirar la realidad, de una sola manera, y de un solo lado, ¿no? Sino tratar de mirarla, ni siquiera de dos lados, como de, todos los lados posibles, que nos regale. Oye, y en ese sentido, Salvajes, es una novela que dialoga muchísimo, evidentemente, con todas tus creaciones previas, tengo, este, yo dos en la cabeza, me acuerdo mucho, del cantante de muertos, este, sacaste con Almadía, esa sí es literatura para adultos, pero también habla de personajes, de, 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 de seres que viven la cotidianidad, región montana, más hacia las provincias, fuera del ámbito urbano, y con costumbres padrísimas, pero también veo un diálogo, muy clarito, con, yo te pego, tú me pegas, en el sentido de que son, Sí, claro. son, son novelas, que apelan mucho, a, a esto que tú decías, a tener visiones distintas, para generarnos, como posibilidades, de nuevos comportamientos, y todo esto, ¿qué nos tienes guardadito, para el futuro? Yo creo que, en el fondo, ah, pues para el futuro, ahora, ahora mismo estoy, bueno, escribiendo novelas, para adultos de nuevo, que los había dejado pendientes, durante mucho tiempo, y ahora estoy dedicando este tiempo, a, estos últimos años, a eso, y, 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 bueno, yo creo que en el fondo, Benjamín, estoy relatando, un periodo muy pequeño de mi vida, y que de ahí han salido, como, como todas estas cosas, porque sí, es cierto, ahí está, yo te pego, tú me pegas, está el cantante de muertos, está la, la guardia de las lechuzas, también tiene que ver con este punto, mi abuelo y luchador, podría decir que también, y en parte de esa época de mi vida, desde la infancia, creo que estoy narrando mi infancia, nada más, en el fondo de las cosas, es lo único que estoy contando, mi infancia en la colonia moderna, en Monterrey, que, 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 pues, muchos, muchos personajes, y, y muchas cosas. Oye, pero qué lindo, al final de cuentas, porque está haciendo una, diversidad de, 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 de historias, que, de verdad, la gente de la feria del libro, que están ahorita ahí, puede, disfrutar de una manera gozosa, porque es un autor mexicano, escribiendo sobre realidades mexicanas, sobre personajes mexicanos, que además se vuelven universales, porque si nos ven en Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, en El Salvador, también van a encontrar márgenes enormes de identificación, incluso, yo diría, en países y sociedades que no están todavía con esta violencia tan pulsante. En ese sentido, casi me atrevo a decir que tu novela es universal, y por supuesto que yo le, le, le echaré ahí las porras para que se convierta en una referencia de la literatura juvenil mexicana, que, que, que ojalá nos regales más historias de, pues no sé si de este temático o todo, pero sí dirigida a, a estos jóvenes con el afán de, de que eso, de que sepamos que no nos tocó un mundo fácil, pero que tiene luminosidad. Exacto, sí, sí, no, pues muchas gracias, gracias, gracias también a la feña. Oye, por último, para despedirnos, ¿hay algo en todas estas 52 mil 500 entrevistas, pláticas, tertulias, charlas que has hecho sobre salvajes, que todavía no te han preguntado, y que tú dices, ¿por qué no me han preguntado? Yo quería hablar de esto, ¿hay algo que todavía tienes guardado en la maleta? No sé, no sé, pero sin duda, sin duda siempre hay una, hay una pregunta que te desafía, y hay una pregunta, como por ejemplo hace rato, lo que comentaba sobre la experiencia, pero también este, sobre el final de la novela, entonces, este, no sé, seguro habrá algo, no, pero hasta, hasta que me hacen la pregunta, digo, mira, esto no lo han preguntado. Perfecto, siendo así, no me queda más que agradecerte muchísimo, Toño, por la, por el espacio, por la generosidad de tu tiempo, por abrir, este, pues también la caja de los secretos, porque también ahí está mucho de, del proceso interno, privadito, secreto del escritor, de la cabeza, y de lo que permea antes, de, de la propia creación de la historia, y te agradezco mucho que nos hayas ofrecido estos momentos, para la feria de, universitaria del libro de Pachuca, para fondo de cultura económica, y bueno, pues este, levantando, ya que eres un ser de luz, levantando la copa, para que la próxima reunión, sea luminosa, y podamos seguir hablando de realidades, con nuestros libros, con nuestras lecturas, y con nuestros escritores. Señoras y señores, no hay pierde, digo, esto no me lo pidieron que lo hiciera, pero yo lo hago, si no lo tienen en su librería cercana, el fondo de cultura en línea, espero que ya lo revisen, ya lo tengamos, salvajes, de verdad, garantizado, una lectura, para pensar, para sentir, y sobre todo, para vivir, otras vidas. Toño, gracias, queremos oírte, despedirte. Gracias, gracias, gracias por todo, y bueno, pues, ahí está el libro, ojalá lo puedan comprar. La FUL, agradece tu asistencia. Gracias, 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 ¡Gracias!